¡Hola! Si yo, me puso la manzana, soy de la mujer Ay, no, 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 te tengo a la cerita para amanecer Seguro la fiesta, ropa tu boquita Toda noche, todo y buen día Vamos bañando, se lo digita Que la marea esta picadita Mita bonita, mita bonita, mita bonita de tu boquita Mita bonita, mita bonita, mita bonita de tu boquita Sus labios, mis dientes, volcados, tu diente dentro pastel Con tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si yo, me puso la manzana, soy de la mujer Ay, yo, te tengo a la cerita hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa tu boquita Toda la noche, todo y buen día Vamos bañando, se lo digita Que la marea esta picadita, mita bonita, mita bonita Mita bonita, mita bonita de tu boquita Yeah, claro que la moreña está picadita, mita bonita de tu boquita Qu divide la camina, la ismaillada, mita bonita de tu boquita Tener la mente al que no eres real ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!